¡Suscríbete! 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 ¿Dónde pasa esto? ¡Energis! ¡Energis! ¡Cuántos almendrones cabrean cometiendo pimpias! ¡Cuánta caravana que se ve antes de huesca! ¡El autobús va a ponerme a mí! ¡Energis! ¡Y me ha adelantado la guardia civil! ¡No me puedo cantar! ¡Lleva prisa! ¡Pasándote en fin! ¡Mañana es madrugada! ¡Mal, mal, mal! ¡Lleva prisa! ¡Nacado en fin! ¡Y el autobús va a ponerme a mí! ¡Mal, mal, mal! ¡Lleva prisa!